Hoy os vamos a explicar el enorme error que cometen los economistas cuando hablan del valor del oro. Porque tenéis que saber que el valor del oro es un tema que tiene más que ver con la psicología humana que con la economía. También les voy a decir por qué debería pensar en asegurarse contra una crisis monetaria y cómo el hecho de tener oro permite conseguirlo. Vamos, ahora empezamos. Hola, me llamo Alan y soy el macrocapitalista. La mayoría de los economistas creen que el valor del oro depende de la cantidad de dinero que se inyecta en la economía. Sin entrar en los detalles, esa creencia les viene de una teoría llamada teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría nos viene de la escuela austríaca de economía, si queréis investigar un poco. El principio de la teoría es sencillo. Dice que el valor del dinero es función de la cantidad de bienes que se intercambian relacionado con la cantidad de dinero circulando en la economía. Básicamente, la relación entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes y servicios circulando debe ser estable si queremos que el valor del dinero sea estable. Y cuando no lo conseguimos, aparecen dos fenómenos. Dos fenómenos monetarios. La inflación o la deflación. Así que, como pueden verlo, hasta un cierto punto la teoría cuantitativa del dinero funciona. Si la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, decide acreditar 100.000 dólares a todas sus cuentas bancarias, lo más cierto es que los precios se vayan por las nubes y, por ejemplo, la vara de pan acabe costando un riñón. Sin embargo, nuestras economías modernas son mucho más complejas que una simple agregación de intercambio de bienes por billetes. La teoría cuantitativa del dinero ya ha sido muy criticada por economistas como Knut Wichsel o Ludwig von Mises. Pero para ponerlo de una forma sencilla, piense que el dólar ha perdido el 99% de su valor frente al oro durante el siglo pasado. Si el valor del dinero solo fuera una cuestión de cantidad relacionada con la producción de bienes y servicios, el dólar no habría valido un centavo durante mucho tiempo. Pero sin embargo, casi todo el mundo piensa que el dólar sigue siendo la moneda más poderosa del mundo. Y lo podemos ver en cada crisis. El dólar siempre se utiliza como un refugio monetario de último recurso. Hay mucho más en juego que una cuestión de cuánto de esto o cuánto de aquello. De hoy en día, el dinero ya no es billetes o metálico. El dinero suele ser operaciones informáticas entre bancos. El dinero está desmaterializado y la creación de dinero, como la oferta de dinero, se basa en el crédito. Tendré que hablarles del crédito en un futuro video porque este invento humano es bastante fascinante. Por ahora, recordemos que la realidad del dinero es ser una deuda, una promesa para el futuro. Y que el crédito es algo que se aparece una promesa sobre una promesa. Todo esto nos lleva a preguntarnos qué es la realidad del dinero. Si no comprendemos qué es el dinero, no podemos comprender por qué el oro tiene valor. Y el valor del oro no es asunto de economistas, sino de humanidad. Si quiero decirlo de una forma sencilla, el dinero no es más nada que una idea, una abstracción de la mente humana, como puede ser una obra de arte. Cuando un artista pinta un cuadro, es una forma de comunicar una emoción a otro humano. Bueno, el dinero es como una pintura, es una forma genial de compartir la idea de valor de las cosas. El dinero nos permite realizar proyectos complejos que necesitan una visión del futuro y confianza. La creación de una nación o de una empresa no son nada más que pequeñas partes de estos proyectos complejos que requieren tener confianza en el futuro y confianza en los demás. El dinero es un contrato social que nos permite recordar quién tiene una deuda con los demás porque la suma de nuestros intercambios diarios no puede ser equilibrada exactamente en cada momento. Cuando uno es dueño de un billete de un dólar, es como si todo el pueblo americano reconocía que América le debe algo que vale un dólar. Podemos pararnos un momento para darnos cuenta de la potencia que le da la confianza al dinero. Entra uno en una panadería, da un trozo de papel, sin ningún valor, inútil en sí mismo, y a cambio le dan pan. ¿No es eso extraordinario? A cambio, su panadero confía en que podrá luego cambiar ese trocito de papel por cualquier otra cosa. Podemos admitir que esto se parece muchísimo a un mecanismo de engaño, ¿no? Por eso dicen que el dinero siempre es la deuda de alguien más, porque no puede ser de otra forma. Cuando entiendes esto, entiendes cuándo una crisis monetaria puede ocurrir en un país. Y ese momento es el mismito momento en cuanto desaparece la confianza. Mientras nadie cuestiona el valor del dinero, el dinero sigue teniendo valor. Mientras tengamos confianza, la Fed puede crear la cantidad de dinero que quiera. El dólar seguirá siendo el dólar. A este momento del vídeo puedo oír voces gritando, pero el oro no es la deuda de nadie, todo el mundo lo sabe. Ningún estado garantiza el valor del oro. Pero entonces, ¿de dónde viene el valor del oro? Bueno, acabo de decirlo. El dinero siempre es la deuda de alguien más. Como casi ningún gobierno reconoce el oro como moneda de curso legal, pero que todo el mundo reconoce el valor del oro, entonces el oro es la deuda de toda la humanidad. El oro es como un billete que no emitió ningún gobierno, pero que todo el mundo reconoce. Fue moneda mundial desde miles de años. Hay que reconocer que tal construcción mental puede darle a uno un sentido de vértigo. Imaginar que los seres humanos han llegado a tal acontecimiento sin que ningún líder o gobierno les diga cómo hacerlo, personalmente admiro el genio humano. Pero si quiere uno entender de dónde viene esa magia, tiene que entender lo que es la propia naturaleza humana. No tenemos garras o pelaje y nuestra piel es frágil y suave. Nuestra inteligencia nos permitió rápidamente usar la colaboración para superar la hostilidad de la naturaleza. La cosa es muy sencilla. Los seres humanos se juntan en grupos porque si no mueren. Pero para vivir en grupo es preciso poder confiar en los demás. Y si queremos cumplir un proyecto complejo que necesita colaboración a largo plazo, tenemos que ser capaces de imaginarnos en el futuro. Por eso hemos inventado el concepto de dinero. El origen del valor del oro es obvio. El ser humano necesitaba, de manera fundamental, colaborar con demasiadas personas para poder conocerlas a todas. Y que, quizás, no iba a volver a ver más. El dólar o el euro no son más que otra expresión de este deseo de moneda organizado por los estados. Pero entonces, ¿por qué le cayó el papel de ser nuestra creencia la más compartida en el mundo al oro y no a otra cosa? Aquí lo quiero tener muy claro. El por qué no nos importa un pepino. Podríamos empezar diciendo que sí. El oro es resistente a la corrosión. Es bonito y está disponible en cantidad suficiente para ser suficientemente raro para tener valor, pero tampoco demasiado para poder usarlo como moneda. A la humanidad se le ocurrió un montón de soportes para monedas. Conchas, palos, cobre, plata y muchas otras cosas. Pero resulta que el oro es el objeto que ha sido el más práctico para ese uso. Y a mí me parece que no necesitamos buscar más razones. Lo que nos llevó a seleccionar el oro como moneda fueron miles de pruebas y errores. Pero volviendo a hoy, hay otra razón importante que le da su valor al oro. A menudo, nuestros líderes intentan negar el valor del oro con todas sus fuerzas porque a este valor no lo controlan. A un país, a un estado, le gustan los billetes o el metálico porque a su moneda la manipulan y la controlan ellos. Esa es la verdadera razón por la cual todos quieren conseguir imponer su propia moneda al resto del mundo. No les importa insultar a nuestra historia. Nos siguen contando que sus monedas locales van a resultar mejores que la suma de 3.000 años de centralización y de consenso espontáneo de individuos libres lo que es el oro. Y la razón que tienen los gobiernos del mundo de intentar de hacer eso es obvia. Aceptar el poder del oro es reconocerla como una razón del pueblo. Es reconocer el poder a todo el mundo y cualquiera. Y si reconocen nuestro poder, nuestra libertad, eso significa que los gobiernos aceptan tener menos poder. Por eso nuestros buenos y orgullosos gobernantes intentan con mucha regularidad transformar al oro en una reliquia bárbara como la llamaba el economista John Maynard Keynes porque el oro es un contrapoder que nuestros líderes oficiales no quieren ver salir más adelante. Y entonces, ¿hoy qué está pasando? Si consideramos a Estados Unidos, podemos pensar con buena razón que el gobierno central ya vendió la mayor parte de su oro. Si es cierto, eso podría considerarse como una alta tradición en contra del pueblo americano. Y saber que la misma dinámica anima a los países europeos no es de ninguna ayuda. La mejor prueba de lo que estoy hablando es que las auditorias de las reservas de oro de Estados Unidos se acabaron en los años 50. Hay otras indicaciones que llevan de este lado. Hace unos años, cuando Alemania pidió a los Estados Unidos que les devolviera el oro que estaba en las cajas fuertes americanas, los Estados Unidos contestaron a los alemanes que las entregas se iban a extender a lo largo de 7 años. Imagínense qué pensaron los alemanes y la cantidad de oro que debía estar disponible en las bóvedas americanas. Lo primero que se pregunta uno a este momento del cuento es ¿pero qué pasó con el oro? Todo el mundo se dio cuenta de que el precio del oro sube sin parar y eso no lo puede explicar la venta de escudos o de pesos mexicanos. No, lo más cierto es que el oro ya esté en otro sitio. Somos muchos que pensamos que los países emergentes y China están tratando de acabar con la influencia del dólar para volver a ser una potencia mundial en su área histórica de influencia, Asia. En China está pasando lo contrario de lo que vemos acontecer en Estados Unidos. Sabemos que las reservas de oro reportadas están equivocadas. Lo más probable es que estén subestimadas. El cálculo es sencillo. Para empezar, el banco central chino es un comprador neto de oro. Después, China produce mucho oro a través de empresas mineras y no deja la producción salir del país. También, a diferencia de los Estados Unidos o Europa, el gobierno chino anima a su población a comprar oro. Lo mismo ocurre en India o Rusia. Todos estos países a largo plazo ya no quieren que se les paguen dólares. Y eso también lo podemos entender. Tómense un momento para ponerse en su lugar. China acumuló más o menos 1.300 millones de dólares en reservas de divisas. Este dinero lo ganó una generación entera de chinos que trabajó hasta reventar para producir y vender todo lo que le pedíamos. A cambio de estos productos, los Estados Unidos han pagado en dólares. Pero queda claro que la balanza comercial está desequilibrada. El flujo de bienes y servicios reales a nivel mundial va de China a Occidente. ¿Recuerdan que os dije que el dinero era solo una cuestión de confianza? Hacer comercio es siempre una cuestión de preservar un equilibrio, un intercambio. Si uno de los contratantes intercambia más que otro y si es siempre el mismo que vende, entonces la relación no puede mantenerse. El dinero no pesa nada en frente de flujos reales desequilibrados. Los chinos aprovecharon que el gobierno americano no se fije en la subestimación del yuan y eso permitió a China financiar su industrialización. Pero ahora China está industrializada y sabe requete bien que la deuda en dólares o en euros nunca será compensada por los flujos físicos de Occidente hacia China. Y la verdad es que tienen razón. ¿Cuántos miles de miles de millones ha impreso ya el gobierno de Estados Unidos durante esta crisis del COVID-19? Si confiamos en lo que nos dice la Fed y mientras escribo este video el 23 de abril del 2020, unos 2.000 millones de dólares. ¿Creen ustedes que la generación de chinos que trabajó 40 años para ganar 1.300 millones de dólares va a estar encantada de ver que los americanos salen de la imprimidora el doble de dinero en un mes? ¿Y eso sin que hacer nada? Y si queremos hablar de confianza, ustedes tienen que acordarse que la confianza que la China podía tener en el dólar se evaporó definitivamente después de la crisis del 2008. Es por eso que China sigue comprando oro. ¿Sabe que cuando los occidentales empezarán a tenerles dudas al euro y al dólar? Ese día, China podrá anunciar reservas de oro que asombrarán al mundo entero. El objetivo de China es sencillo, que el mundo entero confíe en el yuan y restablecer su posición de imperio del medio en Asia. Cuando ese día llegue, cada cual que tenga oro en casa será capaz de sostener a su propia economía y ayudarle a resistir en frente del poder chino. Por eso creo que el oro sigue siendo una parte indispensable de nuestra riqueza. Es una forma de almacenar la libertad individual frente a nuestros gobernantes que tuvieron muy pocos escrúpulos para vender nuestro oro sin pedir nuestra opinión y mucho menos nuestra aprobación. Muchas gracias por ver este vídeo. Si le ha gustado, no olvides suscribirse, darle un like y darme su opinión más abajo en los comentarios. ¡Chao! Si está pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puede descargar la lista de las ocho acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que se podrán mantener en la cartera a largo plazo.